Ruedan cabezas en Chivas, la directiva solo esperaba la finalización del Mundial de Clubes para dar a conocer que tres jugadores no entraban en planes, Orbelín Pineda, Carlos Salcido y Edwin Hernández. Aunque no todo son malas noticias para los tapatíos, ya que Alan Pulido, quien tenía ofertas para jugar en Monterrey, se quedará más tiempo con el cuadro tapatío. Voy a quedar más, me voy a quedar acá en Chivas, voy a renovar dos años más y bueno, la verdad que contento porque le he tomado un gran cariño a este club, realmente yo no me quería ir, sinceramente, y bueno, ahora que se revirtió toda esta situación, la verdad estoy muy contento y ojalá y pueda dar muchas más alegrías y obviamente títulos que a eso vienen.